El periódico, hace 100 años, los periódicos eran el medio más importante de comunicación, casi que el único. Y eran muy orientados a causas partidistas, causas políticas electorales, causas partidistas. El periódico La Patria nació para defender una candidatura conservadora a la presidencia del general Pedro Nelospino. Para eso se creó el periódico, para defender esos ideales y para que el conservatismo llegara al poder. Bueno, finalmente el general fue elegido presidente. Pero esa tendencia, digamos, de los periódicos muy ligados, muy unidos a un directorio político, pues acompañó a La Patria durante muchos años, durante mucho tiempo. Hace unos 30 años, yo creo, empezó a desligarse, a no ser tan clara la dependencia ideológica de los periódicos con un partido político. Se mantiene una ideología, claro, nosotros en el caso de La Patria mantenemos una ideología que se basa en el respeto a la propiedad privada, al sistema capitalista, a la defensa de la libertad de expresión. Son unos principios básicos que siempre vamos a mantener y que defendemos, pero que ya no dependemos nosotros del directorio, en el caso de La Patria conservadora, que antes había un vínculo muy estrecho. Inclusive José Restrepo, que fue mi abuelo, él fue presidente del directorio nacional conservador y siendo director del periódico. A los directores de los periódicos conservadores antes los invitaban a las convenciones de los partidos, eso hace tiempos que no sucede. O sea, ya digamos ese vínculo entre el partido político y el periódico se terminó. Ya nosotros no dependemos de ningún partido político y pues obviamente mantenemos la ideología y defendemos ideas más que partidos. Gracias por ver el video.